En Evas Urbanas, un especial con el Príncipe de la Salta, Luis Enrique. No lo puedo creer. Por supuesto. Y verlo reflejado en usted, pues me causa mucha emoción. El chico aprendió. De verdad. Claro. Yo le digo porque no se... No, aprendió a ser abogado. No se lo pierdan en Evas Urbanas a través de VozTV, el canal del orgullo nicaragüente. No se lo pierdan en Evas Urbanas.